...el nombre, y ahí se conoció lo del amigo. Yo creo que como soy un convencido que los homenajes hay que hacerlo en vida, hay que hacerlo en vida, después ya no sube. Quedemos con lo de Carlos, juntamos al periodista, al periodista deportivo y a un fanático del equipo. Así que, señorita, muchas gracias. Y el presidente, muchas gracias. Presidente, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes, muchas gracias Nelson. Como presidente de la vida de Pozadaña y de Cuba, y como hinchas de Bruno, muchas gracias por su presente, señora, muchas gracias. Realmente es un día de alegría para que, hace dos días, estábamos inaugurando vestuarios para los locales visitantes, para los hábitos que desarrollan sus comunidades productivas en el lado del club. Y hoy tenemos la satisfacción de poder dar el puntapié inicial de lo que el Club Ron pretende darles al periodismo para que cumpla bien y cómodamente su función. Cuando decía Carlos Alberto hoy, cuando nosotros necesitamos información, recordamos el periodismo. Dicimos, nosotros no le damos los medios eficaces para que se cumpla con esa misión, no podemos exigir de ninguna manera que tengamos la justicia, como nosotros querramos. Yo tuve la suerte y el privilegio de gozar de la amistad de don Ricardo Alberto Luce. Un hombre arraigado al periodismo y al periodismo de público de la provincia de Pozada particularmente. Y él me brindó, o tuvimos muchas charlas sobre el fútbol. Por más que nunca me dijo, quizás preservando su independencia de militancia como el club, nunca me dijo que era hincha de bronca. Pero yo, o el que así, que él era hincha de bronca. Y entonces aprendí muchas cosas de él y aprendí muchas cosas a modo de metáfora que él lo manifestaba. Por eso le decía a él, hay una frase que quedó en el ámbito de Pozada, de Misiones y en el nuestro, particularmente, cuando él se dirigía al movimiento que hacía el balón, la pelota, en el aire, que a veces en un movimiento caprichoso, por el viento o por la física lo puede aplicar, y él lo llamaba la veleidosa, y lo decía la veleidosa de los bajos. Y esa frase quedó prendida entre nosotros. También recuerdo las cosas que él decía, que él tenía la particularidad de llamar a la vaca jugador por su nombre y por su apodo, por su sobrenombre. Así, por ejemplo, él decía Miguel Ángel Pepe Trova, Miguel Ángel Lulo Cáceres, Alberto Papi González, Francisco Tiquira Castillo, Francisco Pingui Rivero me llamaba a mí. Y bueno, esa cosa que me quedó grabado, porque tenía esa particularidad de dar el nombre y el sobrenombre para decir una persona. Y así tuvimos, tengo muchas anécdotas, y muchos recuerdos a don Carlos Alberto, y me gusta que todo eso del bronce transfiera en tu persona, que el homenaje a tu papá sea consecuencia para vos, porque te quiero hacer entrega de un carnet del Club Borón que te hace sosco vitalicio de la entidad. No tiene mucho valor quizás, pero emocionalmente tiene mucho valor, me parece. Gracias. Gracias. Para dar un pequeño obsequio de la campesita que utilizamos en los últimos torneos nacionales. Gracias. Yo hubiera de ser primero, adiós, porque creador y adoro de todos, al deporte en general, a ustedes, a los dirigentes de Belén, porque creo que en mí hay reconocimiento, no solo a mi padre, la trayectoria de mi padre, y a la mía propia, porque le contaba, yo de los cuatro años venía a esta cancha, hace 56 años que vengo de la cancha, sino también a todos los que hacemos periodismo y a todos los que hacen de todo, fundamentalmente, porque nosotros no seríamos nada sin los que hacen deporte, los dirigentes, los futbolistas, los entrenadores, y la gente que controla la cancha. Y por supuesto, a mi familia, porque hacer periodismo deportivo significa muchas veces que no estar en nuestras casas los fines de semana. Pero cuando uno hace lo que ama, lo que lo apasiona, realmente no es un trabajo, sino es un placer. Así que a todos ustedes, a Brown, a los presidentes, a los generalistas, y a los que trabajan día a día porque el verde y rojo siga creciendo, muchísimas gracias. Muy gracias. ¿Está la camiseta?